Sadnan Tesoros y bueno, ya después de un mes de espera tenía muchísimas ganas de volver a compartir un 22DM con mi queridísima Mukia muchísimas gracias Mukia por ayudarme a sostener este espacio y esta nueva edición de 22DM viene marcada por el tema de los chakras y esa asociación con la vida porque realmente el medio ambiente es todo, la vida misma y antes de profundizar deseo el espacio para que la experta en chakras nos ilumine el camino bueno, no, no, no aprendiz, aprendiz, aprendiz Sadnan, gracias Kei, yo te súper extrañé también que no nos, no consideramos que, ay voy a apagar el whatsapp porque si no se va a estar metiendo el ruidito aquí bueno y si, es bien interesante estos ciclos de conversaciones que estamos teniendo de temas yoguicos y filosóficos con la filosofía del yoga, de la ayurveda cómo nos pueden ayudar a aterrizar temas del medio ambiente que como tú lo dices, que es la vida en realidad el medio ambiente es la vida es parte de la vida que somos y en la cual nos desenvolvemos entonces bueno, gracias por la introducción no, no me considero una experta solo que bueno es dentro de toda la filosofía y la anatomía yogica sí, el tema de los chakras particularmente me ha interesado mucho desde hace muchos años desde mucho antes de Kundalini Yoga y empecé a explorarlo de muchas maneras y aunque es como esto que te das cuenta que cuanto más profundizas o más sabes o más aprendes o más estudias te das cuenta que es mucho más allá y que entonces menos sabes ¿no? porque al final la verdad se escapa a los conceptos ¿no? los conceptos son algo que tenemos para ayudarnos a comprendernos a comprender el mundo pero la esencia de las cosas se escapa a los conceptos entonces bueno sigo dándole vueltas a este tema que me parece muy interesante y me gustaría un poquito comenzar como hablando primero de qué son los chakras porque sí sí, sí, sí hay como una serie de lecturas que no es que sean erróneas que hay no es que sean erróneas pero son malentendidos a las interpretaciones un poquito un poquito ¿no? y que al final estas miradas de que los chakras son círculos y que con una piedra los equilibras ¿no? ojalá alguien equilibra los chakras que es algo que existe mucho no es que sea erróneo y es muy probable que tú vayas a una sesión así y te sientas muy bien ¿no? y te sientas un ratito te vas a sentir bien un ratito porque al final la única situación con esto es que seguimos depositando nuestra capacidad de evolución y de trascender y de expandirnos en el afuera cosa que ya sabemos de sobra que no sucede que no es así ¿no? es como una sigue siendo una distracción para evitar venir hacia nosotras hacia nosotros y entonces estamos pidiéndole a alguien más que haga nuestro trabajo energético por nosotras y desde un lugar además de bueno un poco de sí de confusión ¿no? hay que comprender el término chakra es un término sánscrito y tiene todo que ver con la filosofía yógica aunque después en los últimos siglos otras tradiciones porque las filosofías orientales en occidente se estudian desde siempre ¿no? ya en la edad media y posterior y tal había un montón de generalmente eran personas religiosas porque los eruditos de esas épocas eran las personas eclesiásticas hay un montón de cosas y ya empiezan a hablar de esto porque esta filosofía oriental siempre se ha estudiado pero eso no significa que tengamos que perder de vista de dónde proviene el contexto en el cual surge estos términos y a dónde nos quieren llevar y al final los chakras el significado sánscrito de la palabra chakra es rueda que gira y todos lo sabemos y lo repetimos como lorita rueda que gira el primer chakra es color rojo y el elemento es la tierra y está alojado en la base de la columna ajá y qué hago con eso ya super ¿no? a 10 ¿no? en el examen pero ¿para qué te sirve saber eso? explícame ¿no? entonces los chakras son primero que no son cosas ¿ok? no puedes o sea un chakra no es un corazón ¿sí? o una vejiga no es una cosa es un estado del ser cada chakra es un estado de la conciencia ¿y con qué tienen que ver los estados de conciencia? con nuestras emociones los chakras están íntimamente relacionados con nuestro mundo emocional y nuestro mundo emocional está íntimamente relacionado con nuestro sistema endocrino ¿ok? porque las que van dictando digamos así un poco la fluctuación de nuestras emociones y por eso todas las ramas del yoga están súper enfocadas en su trabajo físico en equilibrar el sistema endocrino porque los yoguis saben desde hace milenios que eso tiene que ver si tú quieres paz mental trabaja tu sistema endocrino en su regulación esto traerá un equilibrio emocional que será la consecuencia de tu paz mental y esto no voy a entrar en detalles aquí pero hay un montón de información hoy desde la neurociencia desde la psicología clínica desde la psiquiatría esto tiene que ver con partes de nuestro cerebro ¿sí? con la secreción de nuestras hormonas etcétera es así ahorita no voy a no voy a entrar en esos detalles pero hay mucha información para quien esté interesado en ello entonces esos son los chakras y cómo podemos saber en qué chakra estamos vibrando usando las palabras esotéricas de moda fijándonos qué está pasando con nuestro mundo emocional dónde están nuestros pensamientos obsesivos atorados en qué asuntos estás pensando obsesiva y recurrentemente cómo se están moviendo tus emociones ¿no? y ese es el fluir de tus chakras ¿ok? entonces cuando hablamos en yoga de que estamos trabajando los chakras a nivel físico estamos trabajando órganos y glándulas órganos que segregan o secretan glándulas ¿no? estamos trabajando en un refinamiento en una puesta a punto de ciertas glándulas que comandan el sistema endocrino entonces eso es lo que estamos trabajando cuando trabajamos los chakras ¿cuánto prefieres? ¿cómo? cuando hacemos un asana específico claro cuando hacemos asana crilla para el primer chakra este ta 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 ¿no? estamos y a nivel sutil entonces a nivel bueno no sutil sino un poquito una capa más estamos trabajando ciertas emociones cierta emocionalidad que están relacionadas porque son ese espacio de conciencia nuestras emociones son las que guían nuestra conciencia cuando vamos pudiendo que esto ya lo estuvimos explorando en la conversación que tuvimos sobre el fuego cuando podemos empezar cuando somos capaces de ir despertando y alimentando este fuego frío este budi del intelecto este fuego va secando un poquito el agua de nuestras emociones y nos va permitiendo ver cada vez con mayor claridad a través del discernimiento y ese proceso va surgiendo cuando empezamos a entrar en un equilibrio en nuestro sistema físico en nuestro sistema endocrino en nuestro sistema nervioso que están relacionados ¿no? entonces esos son los chakras y no son una cosa mística y mágica que esté alojada en la base de tu columna sino hay que entender por qué estamos hablando de la base de la columna ¿qué hay en la base de la columna? cuando hablamos con el del primer chakra ¿qué hay en la base de la columna? ¿me estás preguntando? sí yo estoy aquí como si soy una alumna ¿vale? a ver si hablamos del chakra raíz porque el primer chakra siempre lo asocian en las glándulas suprarrenales ¿no? estas que que activan esta capacidad de sobrevivir o sea por eso yo creo que es mientras hablabas voy a preguntar algo antes de empezar porque cuando hablas de que cada chakra es un nivel de conciencia ¿no? como un estado de la conciencia te refieres a que lo tú lo visualizas igual como de arriba abajo de abajo arriba es decir mientras no vibras más abajo o más bajo estás en el en el triángulo inferior o mientras vibras más elevado estás en el triángulo superior es que todo está o sea vamos a suponer que estamos ya muy equilibradas todo está vibrando en armonía porque se necesitan todas las notas claro para que una sinfonía suene bien tú necesitas todas las notas entonces tú necesitas las notas graves las que te aseguran comida casa relaciones nutritivas una buena relación con tu propio ser y una buena dimensión de quién eres tú con respecto al resto tú necesitas esas notas graves muy bien puestas necesitas que estés sonando bien y también necesitas las notas más sutiles que estén sonando bien una claridad de la dimensión de tu propia vida en el contexto universal una proyección adecuada de tus acciones desde un lugar dhármico entonces cada nota tiene su razón de ser aquí no hay más o menos no hay elevado a mí estas palabras de bajo alto no me encantan elevado superior o sea cuidado con las acepciones que le ponemos esas palabras ok porque todas las notas son importantes y acordémonos que desde la perspectiva de kundalini yoga somos yogis sostenedores de hogar estamos en perfecta paz con el mundo terrenal hay que ganar dinero hay que tener una familia o no me refiero a casarte y tener hijos sino una familia humana que uno procura ¿no? exacto un quehacer en el mundo una profesión ta 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 no hay conflicto con eso no hay conflicto con eso porque también estamos poniéndolo todo el tiempo al servicio de una conciencia o esa es la búsqueda esa es la búsqueda entonces no hay cuando una persona está equilibrada todas las notas que eso es algo dinámico no es que te equilibras y ya y todas las personas tenemos momentos muy equilibrados ¿no? muy armónicos y luego pum otra vez ¿no? entras en un oleaje necesitas mirar esto y vuelves a la calma o al cierto equilibrio ¿no? porque también hay un entorno que nos está afectando hay un mundo en el que pasan cosas hay una economía hay un una crisis ambiental y hay cosas que nos están afectando y entonces estamos en la búsqueda esta de este balance de esta regulación siempre es dinámica no es algo estático no es ah yo ya me iluminé me equilibré y ya estoy bueno debería debería ser así porque no sé trabajo yo no creo que eso sea posible no lo sé tal vez y no es mi aspiración ¿sabes? Keina no es mi aspiración yo no creo que haya un momento en que realmente terminas el trabajo interno no yo no no lo sé por ahí habría que preguntarle a gente mucho más sabia que nosotras no sé no sé no pero es es súper interesante porque al final es como un digamos una perspectiva diferente de lo que te enseñan en los típicos libros de chakras o sea yo me he leído unos cuantos libros sobre chakras y por lo general siempre la la dinámica es la misma o sea empezamos como en el chakra inferior y la idea es ir desbloqueando ¿no? o sea siempre te hablan como de que hay un bloqueo en la base y hasta que eso no se va liberando de uno en uno como si fuera un escalón tú no llegas hasta en los mil pétalos del lodo bueno entendamos esto ok eso es que es lo que te digo no es que eso esté equivocado ¿eh? pero es una miradita así superficial sí entendamos esto ¿por qué hablan de eso? ¿por qué decían esto los yoguis antiguos? porque se daban cuenta que donde la mayoría de las personas nos quedábamos atoradas es en esta relación con el mundo material con la maya ¿no? entonces estamos atoradas y atorados en la supervivencia económica en el tema emocional relacional vincular de pareja de emociones profundas sexual ¿no? o sea tú observa cómo funciona el mundo y qué es lo que mueve al mundo y lo que mueve al mundo son las emociones o la sombra digamos o la proyección con menos con una vibración menos refinada de lo que podríamos llamar los primeros tres chakras incluso los primeros cuatro ¿no? entonces estamos atorados ahí estamos atorados en la economía estamos atorados en el sexo y estamos atorados en el ego y el deseo de poder y de ser notables ¿no? pero es que si lo piensas hasta no hace mucho todavía el tema hambruna era algo que al ser humano o sea era una mortificación entonces yo creo que aunque no estemos ahí aunque no estemos ahí aunque no estemos a mí nunca me faltó comida nunca en mi vida nunca jamás me ha faltado que comer sin embargo he estado atorada en temas relacionados a la supervivencia varias veces en mi vida atorada sí en eso en la gestión de mi de mi quehacer en el mundo es mucho más profundo ¿no? que en la comida pero no pero si me permites ponerme filosófica o ir como ponte como quieras al fondo al fondo si hablamos de reencarnaciones tu esencia como sea ha estado expuesta a esas situaciones seguramente en muchísimas vidas y lo quieras o no eso viene impregnado de alguna forma a este mundo y aunque tú nunca porque yo tampoco he pasado hambre y sin embargo me ha pasado exactamente lo que tú dices estar atorado en estas cuestiones del primer chakra entonces claro tú lo puedes quizás decir no pero en esta vida yo no entiendo por qué me pasa esto si a mí no me ha pasado nada pero si te bajas un poquito más por eso te digo si me dejas si me permites ir un poquito más te puedo asegurar que en alguna vida pasé hambre o lo que sea y he pasado de todo todo tipo de situaciones y claro eso está muy impregnado ahí y quizás por eso lo seguimos viviendo porque hay algo de eso que sigue tiñendo dentro de ti que hay que buscar la forma de de elevar como tú dices o de de vivir para de trascender y de trascender de trascender porque basta seguir estando ahí y solamente hay que observar de dónde viene para poder trascenderlo el tema de la supervivencia no tiene que ver únicamente con el primer chakra sino con los primeros tres ok sabes que está muy interesante lo que dices y concuerdo y hace poco leí el último libro de Yuval Noah Harari el lo leíste el último imparables ah no ese no ese es el último ese es el último ah no yo me leí ese es el último es un libro donde explica cómo fue que el homo sapiens porque no hemos sido la única especie humana en la tierra ha habido neandertales otra que no me acuerdo el nombre y ta 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 pero los homo sapiens somos los únicos que hemos sobrevivido a la fecha y el cuenta es un libro de divulgación científica para adolescentes entonces todo lo explica con una narración muy 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 entretenida y muy fácil de entender está súper apasionante el libro sí lo amo yo también explica cómo los seres los sapiens más bien llegamos a ser la especie dominante en el planeta explica cómo desde que empezamos a a a replicarnos a nosotros mismos de una manera tan rápida cómo cambiamos la fase de la tierra desde el primer día porque a veces creemos que este impacto en el planeta lo estamos teniendo ahorita pero en ese libro explica cómo es que el homo sapiens tiene que ver con la extinción de los dinosaurios que no es ningún misterio científico los homo sapiens somos los responsables de la extinción de los dinosaurios no fue el de ahorita que cae en yucatán yo me estoy enterando fuimos nosotros como especie y así con un montón de cosas desde hace millones de años no es de ahorita que estamos cambiando la faz de la tierra entonces está súper interesante el libro te lo mega recomiendo y ahí también explica cómo la gran mayoría de nuestros miedos fobias y pesadillas actuales vienen como tú bien lo acabas de decir de una memoria prehistórica donde nuestras células sapiens está impregnado que hay ciertos peligros aunque por eso hay cosas irracionales hoy como los miedos a ciertos animales que ya sabemos mentalmente que no nos van a hacer nada pero hay un miedo irracional y tiene que ver con esa memoria de la que tú estás hablando porque lo que él explica es bien interesante para como yo guine leer este libro porque él dice cosas que nosotros sabemos la evolución de esas cosas es hiper lenta hiper lenta toma miles de generaciones pero nuestra mente viaja más rápido que la luz entonces creemos que podemos hacer cambios por ejemplo así ¿no? y en realidad no es tan posible desde un punto de vista físico porque hay una información celular bueno está súper interesante el libro muy muy interesante me encanta Yuval Noah sí a mí también y lo que tiene esas pinceladas es muy científico muy filosófico muy estudiado ¿no? pero tiene esas pinceladas que obviamente son o sea habla de temas que son muy profundos que no no se quedan solamente en la superficie de lo que aparece o sea es un poco intangible a veces lo que comenta y eso es lo que más me gusta me gusta quedarme así como que me dejen un poco pensando que él también si te das cuenta se nota claramente cuando lees homo deus al final él es un meditador es un hombre con una búsqueda espiritual y esto siempre es bien interesante es bien interesante cuando los hombres de ciencia o las mujeres de ciencia los seres que se dedican a la ciencia integran la dimensión espiritual a su trabajo y es bien interesante cuando las personas que estamos en caminos espirituales no nos quedamos en este palabrerío un poquito superficial que tienen nuestros caminos espirituales ¿no? es justo esto místico mágico multicolor que nadie sabe bien qué es y es así de ¿what? ¿no? y podemos empezar a integrar mirada científica porque eso es bien interesante yo estoy bien interesada ahorita en hace un tiempo ¿eh? ¿te gusta eso? recomiendo un autor que quizás ya lo conoces Greg Braden no lo conozco pues él tiene un libro que se llama La matriz divina realmente es geólogo pero de una u otra forma no te voy a expoliar el libro porque tiene varios y son muy buenos él mezcla toda la ciencia o sea está muy metido en el tema de física cuántica o sea ha hecho un trabajo ahí muy muy profundo pero a su vez ha hecho un trabajo impresionante de búsqueda interior y estuvo en la India en Egipto haciendo un montón y cuenta un montón de cosas en los libros en donde él realmente te explica por qué esta matriz divina o sea él habla de de esta telaraña que nos une ¿no? y explica cuentos y todo pero desde estas dos perspectivas y entonces es súper interesante los libros de él de Greg Braden tiene varios y además tiene una serie súper buena en Gaia que se llama Hill y tiene varias la verdad está súper metido o sea de la actualidad yo creo que es de los que yo todavía están vivos que me encantan y que comparte cosas o sea los libros son brutalísimos te los recomiendo hay que poner cuando subamos este video querida que hay que poner abajo los libros para que las personas que gracias por estar mirándonos por cierto y por estar aquí compartiendo con nosotras estos espacios de conversación pues para que también tengan ¿no? materiales justo te iba a decir que lo que estoy muy interesada últimamente es en la física cuántica y me fascina cómo explican las mismas cosas que explica el Ayurveda o sea cuando yo me puse a hacer mi posgrado en Ayurveda el año pasado la filosofía Sankhya de la cual surge el yoga y el Ayurveda explica cosas de la onda y la materia y las partículas y lo divino y ta 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 es lo mismo pero con diferentes palabras que la física cuántica entonces es bien interesante este este cruce es muy muy interesante es muy enriquecedor es muy necesario también ¿no? porque si no nos desconectamos somos seres multidimensionales esto es bien importante comprenderlo cuando hablamos de los chakras somos seres multidimensionales no hay que trascender los primeros chakras hay que ser un ser humano equilibrado somos multidimensionalidades ¿no? que no queremos dejar de comer sino queremos elegir conscientemente nuestro alimento nuestra pareja sexual nuestro lugar en el mundo y cómo nos movemos en él no es trascender eso no hay nada que trascender eso está ahí porque eso es parte de nuestra experiencia humana ¿no? no somos no somos hologramas somos seres humanos encarnados y cuando te hice la pregunta de qué hay en la base de nuestra columna vertebral lo que sí están nuestras gerándulas suprarrenales relacionadas con el primero y el segundo chakra pero también está nuestro ano en la base de nuestra columna vertebral está nuestro ano está nuestro órgano de excreción apana ¿no? entonces cuando entonces estamos hablando del primer chakra es muy importante no olvidarnos de que estamos hablando de que estamos de que tenemos un ano yo creo que nadie no creo que alguien no crea que tiene que no tiene uno espero que todos sepan que lo tienen que no les haga sufrir porque ahí es donde empiezas a dimensionar cómo es que el primer chakra se relaciona con la tierra no es que el elemento que lo rige sea tierra el elemento que rige el primer chakra es la tierra ¿qué significa eso? ¿realmente qué significa? no significa mucho si no empiezas a profundizar el asunto es que el ano es el espacio de nuestro cuerpo mediante el cual aquello que es que ha cumplido su función entró por la boca o por la nariz o por donde sea entró a nuestro sistema ojalá estemos bien sanas y sanos internamente y nuestro cuerpo tenga la capacidad de dividir lo que le necesita y lo que no pero pasó hizo su función ¿no? y luego regresa a la tierra cuando tú tú te comes comas tú los tacos en el puesto de la esquina más baratos que hay en la ciudad de México o la comida más carísima del mundo en el chateau no sé qué de Francia comas lo que comas por el ano va a salir algo parecido ¿sí? porque estamos hablando de una capacidad de sintetizar y de regresar todo a su denominador común entonces comas lo que comas carísimo o baratísimo lo que sale por ahí es más o menos parecido o no obviamente no pero me entiendes a lo que voy no nos vamos a poner tan escatológicos aunque sí aunque sí hablando de primer chakra fíjate que la ayurveda nos invita encarecidamente a observar nuestras heces fecales a ver su consistencia su tamaño su color su aroma porque eso tiene indica muchísimo de nuestra salud yo justamente tengo bueno es una anécdota personal ¿no? porque yo no sé si te lo he contado a ti pero yo por ejemplo desde que nací sufrí extrañimiento desde que nací o sea mi mamá me dice que yo era recién nacida y lloraba cuando me tocaba ir al baño ah pobrecito sí y entonces y claro mi mamá siempre o sea yo después con los años que he analizado toda como un poco la historia ¿no? de porque cuando mi mamá tenía un mes de yo gestándome en su vientre casi tiene una pérdida mi mamá luego de eso tuvo en reposo absoluto y yo le digo a mi mamá que ese susto ¿no? como de pérdida o lo que sea yo creo que me terminó afectando en mi vida ¿no? a que te volvieras así que no quieres soltar nada ¿no? que no suelto que no suelto porque yo recuerdo que la frase que el médico le usó a mi mamá que hay una historia bastante buena que luego contaré ¿no? porque no me voy a poner hoy para en esto pero cuando mi mamá luego va al médico y le dice no se aguantó se aguantó y tú ni te muevas porque ya yo estaba mi mamá ya estaba sangrando pero yo el médico le dice se agarró pero ya no pero tú vale y yo recuerdo que yo sufrí o sea toda mi vida sufrí extrañamiento yo sufrí extrañamiento muquia hasta que en 2013 muere mi novio me vengo a España y fue como soltar todo aquello y de la noche a la mañana más nunca sufrí extrañamiento wow yo te puedo decir que yo he pasado hasta ocho días sin ir al baño wow horrible o sea yo me acuerdo que yo yo me bebía todo lo que tú no te puedes imaginar a mí me lo recetaron sí de todo o sea cuando te digo un caso serio pero o sea que yo a día de hoy pueda ir al baño perfectamente todos los días inclusive varias veces es un sueño hecho realidad wow y y claro y era algo que yo tenía ahí agarrado que yo no sé cómo explicártelo que pero fue lo que solté que soltó mi una de mis dimensiones que hizo que ese órgano se desbloqueara de alguna forma y claro y y que parece muy pero el relacionar ¿no? muchas veces las cosas que nos pasan a nivel de de órganos de nuestro cuerpo con cosas que realmente estamos viviendo experimentando que hemos vivido inclusive de esta vida y de otras vidas realmente terminan afectando el funcionamiento normal de tu cuerpo y es un indicativo para saber ajá ok me está pasando esto ¿qué está pasando? ¿sabes? y yo por ejemplo este primer chacra lo lo experimenté muy claramente en toda mi vida fíjate que es bien interesante lo que dices querida Kay porque la sombra digamos la sombra de la tierra ¿no? que es más o menos una de las sombras también del primer chacra es la avaricia la avaricia la tenemos caricaturizada como un señor que no quiere soltar las monedas y las entierra en el jardín de su casa ¿no? esos son los cuentos de hadas los cuentos clásicos sobre el viejito avaro es un arquetipo del avaro pero eso hacemos el contador de estrellas del principito exacto esa es la sombra la avaricia es conservar más de lo que necesito y creo que es una gran sombra en el mundo actual y tiene mucho que ver con el estado de crisis ambiental en el que estamos porque todas o el no casi todas las personas de este planeta o muchísimas tenemos y conservamos más de lo que necesitamos no vamos al baño la cantidad de veces que comemos vamos menos porque no queremos soltar no queremos regresar a la tierra ¿no? y entonces justo por ejemplo me estoy acordando ahorita que hablo contigo una conversación que tuve hace un par de meses se iban a ir de viaje los super amigos de mi hermano una familia de mi hermano en Necochea que son así como su familia y allá ¿no? y entonces ellos desde hace mil años cierran su negocio que es una heladería un mes al año porque se van de vacaciones y entonces en esa conversación estábamos como mi hermano estaba diciendo que somos todos emprendedores ¿no? en esta reunión todos tenemos nuestros negocios y emprendimientos y entonces se dan conversaciones muy padres acerca de eso mi hermano dice que bueno que por qué no empiezan a mirar para mantener abierto aunque ellos no estén y ganar más y entonces después de conversar muchas cosas y pros y contras de todo esto o sea la conclusión a la que llegamos y que ellos mismos ¿no? este matrimonio dijeron es que una es como que primero que no se irían tranquilos no serían vacaciones reales porque se irían y el negocio está abierto y siempre habría una llamada una preocupación un ver qué pasó y el motivo principal es que no lo necesitan podrían ganar un poco más de dinero pero o sea como para qué sacrificando sus vacaciones reales de un mes al año todos en familia con sus hijas visitando a la familia que tienen en otros países como para qué no lo necesitan ¿no? entonces la avaricia no es solamente ese arquetipo del señor gruñón que agarra las monedas y las entierra en el jardín para que no las encuentre nadie ni aunque él esté muerto esa es la caricatura o el arquetipo pero si profundizamos en ese arquetipo todas y todos tenemos un poco de esto y tiene que ver con una incapacidad de comprender que nada es nuestro en realidad ni siquiera nuestra propia vida porque tú no decidiste venir aquí tú estás aquí quién sabe cómo y tampoco eres no fuiste dueña de tu vida no fuiste dueña de tu nacimiento y tampoco eres dueña de tu muerte ¿no? que esto es como otra cosa de creer que porque haces ciertas prácticas es como comprarte un seguro de vida que te augura que vas a vivir mínimo 90 años en perfecto estado de salud porque eres yogui o tu alimentación es ayurvédica y hay millones de ejemplos de que esto no es así ¿puede ocurrir? y te voy a decir una frase que siempre ha dicho mi papá y no sé si la dijo mi abuelo o no sé cómo pero dice hija para morir le hace falta una cosa estar vivo y tampoco estamos diciendo que entonces tiro mi vida así ¿no? porque tampoco se trata de eso porque ¿por qué hacemos todo esto? es porque la experiencia que sí tenemos la queremos tener en la mayor plenitud de conciencia posible porque nosotras en este camino creemos que de eso se trata y que entonces si yo solamente me dedico a ser absolutamente indulgente a mis impulsos primarios a mis deseos de comer de más por ejemplo de ganar más dinero del que necesito de una necesidad desmedida de poder bueno pues todo eso va a nublar mi conciencia y por eso es que no lo necesito no lo quiero no me interesa porque ahí es donde empiezo a perder mi equilibrio y estamos claros que el consumismo yo creo que el consumismo es no solamente el problema uno de los mayores problemas de esta generación bueno generaciones vamos a decir incluyéndonos y las que todavía están pero la pregunta es ¿por qué ese consumismo? o sea ¿cuál es el origen de que necesitamos o de que creemos que necesitamos acumular para completar algo que nos falta? porque yo creo que al final es una sensación de que llenas sí porque cuando excretas el espacio se queda vacío pero tenemos un problema ¿con qué emoción profunda con qué virtud digamos o con qué emoción te conectaría a ti que la capacidad de permitir que algo se vaya y quede el espacio vacío ¿con qué qué? cuando tú eres capaz de permitir que algo se vaya se excrete y que quede ese espacio vacío ¿qué necesitas para eso? confianza dices para que ese espacio vacío no me generé nada dices duda o la necesidad de querer llenar tú me hiciste una pregunta ¿por qué? y yo te estoy proponiendo que entonces relacionemos ¿qué necesitamos para soltar o para dejar espacios vacíos en lugar de es tener siempre llenos necesitamos confianza confianza y para tener confianza ¿qué necesitamos? en primer lugar algunas cuestiones básicas resueltas ¿sí? entonces nos ocupamos de que esas cuestiones básicas que permiten que nuestra vida humana tenga el alimento la casa el abrigo nos ocupamos de ello pero además hace falta conexión con uno mismo conexión con uno mismo y con saber que este es el espacio del quinto chakra los chakras no son una cosa que son aislada saber que yo tengo la capacidad de que yo soy una chispa divina que con su propia vibración crea el mundo que yo soy dios creador o diosa creadora yo soy energía creadora yo no necesito que o sea puedo estar manifestando y creando por lo tanto puede hacerse el proceso inverso yo puedo comer y puedo cagar no pues es así es un flujo yo creo que se relaciona con eso ahora no sé tú qué piensas no no completamente es más yo creo que inclusive realmente no puede surgir nada si no hay espacio relacionado a lo que hablábamos de que realmente todo empieza en el espacio vacío o sea realmente por qué por qué por ejemplo reaccionamos o vivimos en ese estado de completa supervivencia es porque realmente estamos tan llenos que no hay ese espacio para que ocurra el discernimiento ocurra lo que sea que tiene que ocurrir o sea si estamos saturados vamos a estar cansados vamos a estar agotados nuestros sistemas van a estar colapsados y yo creo que ahí prela la supervivencia prela el acaparamiento prela el todo para mí mío el smeggle del señor de los anillos que no me lo suelten y al final claro entonces y lo que dices es muy bonito porque claro ese soltar ese haga su voluntad ese libero es como un salto al vacío que quizás cuando yo te lo digo suena como muy pero inclusive para una persona que tiene un clóset abarrotado el salir de eso y entregarlo necesitas confianza porque sientes que de alguna u otra forma eso eres tú y entonces cada vez que te liberas de algo en tu vida sea lo que sea no tiene que ser ni siquiera cosas relaciones una pasión si cualquier cosa es un entrego a algo o sea entrego a una fuerza mucho mayor que yo y entonces claro ese saltar al vacío da miedo al principio da miedo entonces claro quizás si toda tu vida viviste una vida minimalista y estás como muy lo tienes como integrado en tu vida es fácil ¿no? o sea yo al día de hoy puedo decir realmente tengo lo que siento o sea ya si yo veo el clóset que ya no tengo espacios yo tengo que empezar a suelta ¿no? cuando ya el gancho no me entra y es como no o sea ya aquí pasó algo porque además te das cuenta que hay muchas cosas que no te pones y entonces es como pero ya lo hacen desde otro espacio ¿no? como más bien desde el agradecimiento de esto lo va a servir para otra persona no como esta camisa que quizás algún día me la pongo cuando no sé como mucha gente cuando rebaje y la tengo desde que tengo 15 años y es como no suéltala no la necesitas y entonces ya no vas a rebajar o sí pero no entonces ese saltar el vacío que inclusive lo lo tienes que experimentar inclusive cuando meditas porque te apegas inclusive a tus pensamientos porque realmente estamos apegados a todo el mundo material o sea queremos de alguna forma estar aquí y por eso te apegas a las relaciones te apegas a tus hijos te apegas a tu pareja te apegas a a tus amigos te apegas a inclusive a una profesión por eso te lo digo y te lo digo por mí mismo porque tú sientes que te identificas o sea tú sientes que eso eres tú y cuando tú sacas algo de tu vida estás disolviendo de alguna otra forma el ego o sea estás disolviendo lo que tú piensas que eres entonces ese constructo ese no sé cómo se dice que te has hecho de ti misma es como irle quitando partes pero sentimos que ese quitar partes nos descompleta y todo lo contrario realmente ya estamos completos ¿sabes? en esencia ya no hay nada que aprender no hay nada que hacer ya todo está ahí perfecto pero hay tanto encima sí yo creo que es eso me quedo mucho con esa última idea estamos completos estamos completos sí ¿sabes qué te viste que estaba mirando unas notas que tengo sobre los chakras cuando nos conectamos es que esto es bien interesante lo aprendí hace bastante poco bueno sabemos que el cerebro tiene diferentes partes ¿no? hay una parte muy antigua que se llama cerebro reptiliano que tiene que ver justamente con todo esto de la supervivencia ¿no? con las con ciertas sí con la supervivencia luego hay otra parte el cerebro que primero se desarrolla exacto está el cerebro límbico ¿no? está la corteza prefrontal y frontal y todo esto el cerebro reptiliano está como aquí atrás ¿no? por eso muchas personas hacemos esta esta imagen como de que fuéramos cuando no nos hemos desarrollado en un espacio de conciencia de nuestro ser somos como una marioneta ¿no? que tienen el palito aquí atrás y el el marionetero o la persona que lo maneja es de atrás porque eres gobernado por esto pero es bien interesante que los chakras más sutiles de mayor conciencia están relacionados con esta parte del cerebro y los chakras más burdos llamémosles así o que tienen que ver con nuestra vida material están relacionados con las partes más sofisticadas de nuestro cerebro que son la corteza prefrontal y el lóbulo frontal y todo esto ¿no? que es donde donde se da la conciencia lo que llamamos conciencia entonces es bien interesante eso es bien interesante cuando hablamos de los chakras y cuando hablamos del primer chakra comprender una vez más que no hay nada que desbloquear todo todo está funcionando solo hay que ver desde qué lugar de conciencia porque comer y trabajar y tener una casa y ponernos ropa todos lo hacemos o la mayoría vamos a hablar de las personas que tenemos esto solucionado gracias a Dios pero ¿qué hay entonces? ¿desde qué espacio lo estamos haciendo? ¿hemos abierto la conciencia para saber de qué me estoy alimentando cuánta ropa necesito qué ropa me estoy poniendo en qué estoy trabajando cómo gano dinero o sea el asunto no es no ganar dinero el dinero lo necesitamos es un acuerdo que tenemos pues al momento ¿no? todavía no se ha reemplazado es un acuerdo y entonces lo requerimos para tener una vida entonces el tema no es no ganar dinero el tema es haciendo qué y qué hago con él y qué hago con él y cuánto tengo y para qué lo quiero y etcétera ¿no? y la relación que tengo con esta energía del dinero etcétera ¿ok? entonces el tema es que cuando por eso tú sabes que cuando practicamos kundalini yoga que hay tantas prácticas para estas partes de nuestro cerebro las primeras cosas que empiezan a pasar en un estudiante o en un practicante de kundalini yoga es que empieza a mirar sus hábitos es casi lo primero que te empieza a suceder miras tus hábitos porque están relacionados ¿no? están relacionados porque no hay forma de sostener la conciencia si tus hábitos que es el terreno del primer chakra es el de los hábitos el del cuerpo físico el de la materia el hábito el terreno ¿no? qué hago con qué si eso no viene desde un espacio de elecciones conscientes que van a propiciar que el flujo de prana y apana sea equilibrado ¿no? hay un esa es la idea hay un un libro que quizás si lo conoces el doctor Hawkins el libro se llama Dejar ir y él propone es un psicoanalista él propone un él se hizo un estudio o sea con miles de personas y él hizo lo que se llama el test kinestésico creo que es algo así si mal no recuerdo la palabra y dice que lo que realmente a los humanos nos ha costado toda la vida es discernir entre lo que es verdadero y falso ¿no? porque para lo que realmente lo que puede ser verdadero para ti quizás para mí es falso y lo que es falso para mí puede ser verdadero para ti entonces él propone un test que realmente define qué es verdadero y qué es falso y él propone una como una escalera que llaman la de niveles de conciencia y él logró con este test muscular definir estratos de la conciencia hasta que llegamos hasta que llegamos a lo que debería ser el nivel mil que es como una persona iluminada o una persona conectada con todo me gusta la palabra iluminado realmente es súper interesante el libro es una pasada es más tiene muchos disolver el ego el poder frente a la fuerza fue su primer libro y la verdad es que es un espectáculo de libro y los primeros niveles es el miedo la pereza la avaricia la apatía y a medida que tú vas él inclusive habla de que la ira por ejemplo es un nivel mucho más elevado que la apatía porque la ira te hace que tú puedas moverte totalmente y entonces él te va como llevando para que tú puedas darte cuenta en qué nivel de conciencia tú estás vibrando para que tengas herramientas para poder salir e ir poco a poco escalando porque habla de una persona por ejemplo una persona con apatía él atendió muchas personas en consulta porque es psicoterapeuta que llegaban que no querían vivir deprimidos y no sé qué y dice que por ejemplo lo que suele pasar mucho es que lo que le recetan antidepresivos un gran número de personas se termina suicidando y es porque necesitaban esa pequeña fuerza para poder tomar una decisión que ya la tenían pero que su cuerpo no le daba la fuerza entonces con esto a qué quiero llegar con todo esto para resumir que cuando hablamos del primer chakra ¿no? o de esta esta dimensión ¿no? de nosotros ¿no? que está más asociada a esos niveles a ese miedo a la supervivencia al soltar ¿no? a nuestras raíces ¿no? lo que realmente nos nos da bases desgocimientos para poder desenvolvernos en este mundo material te das cuenta que si realmente eso de cierta forma no está trabajado es muy difícil realmente lograr una ascensión de tu conciencia ¿con esto a qué me refiero? no quiere decir que tú tengas que tenerlo todo porque hay yoguis a setas o sea que no necesitan nada y logran ascender sus niveles de conciencia pero porque no lo necesitan tomaron la decisión de decir vengo a esta vida a estar desnudo y no me importa nada y con eso puedo vivir yo para mí yo no creo en eso no estoy muy de acuerdo en eso yo no creo que esos yoguis hayan llegado a un nivel elevado de conciencia porque no están integrados en el mundo material no es que por ejemplo hay una frase de Osho falta esa dimensión de la conciencia hay una frase de Osho yo no sé si te gusta Osho o no pero a mí me encanta particularmente muchos libros de él y habla de que para poder llegar a un al tantrismo habla del tantrismo como algo más evolucionado que el yoga pero él dice que para tú poder realmente vivir en tantra no hablamos de sexualmente locos ni nada de eso no hablamos de un tantra o sea desde un nivel muy profundo tienes que tener muchas vidas de yogui o alguna vida de yogui porque el yogui te da una disciplina como un centrarte que lo necesitas integrar en tu vida para poder realmente vivir en el tantra que es ese estoy bien en el mundo material y estoy en conexión con el mundo espiritual no me he perdido de ninguna de las dos porque el que te alimenta con una nuez al día o sea no es sostenible incluso en muchas tradiciones espirituales por ejemplo en el psiquismo eso es muy violento hacia el cuerpo digamos que no es algo que querramos no existe la noción de pecado pero si existiera sería algo así como un pecado porque estás porque estás este corrompiendo o tergiversando la misma naturaleza de tu ser humano fíjate que para mí Keina para mí el primer chakra debería ser el séptimo para mí siempre hablamos al revés tanto de los elementos como de los chakras porque lo primero que hemos sido si yo me quiero pensar en esta encarnación mía pues fui una conciencia y de hecho los bebés y tú lo sabes porque tus hijos son pequeños te has de acordar que nacemos con esta cosa abierta ¿no? es muy impresionante ver a los bebés así les hace la cabeza les tiembla exacto entonces nuestra conciencia cuando nacemos es completamente aquí y no ha ido decantando y cristalizando en las conciencias del mundo material de hecho a qué edad empezamos a tener la capacidad por ejemplo del pensamiento abstracto de hacer conceptos a los 12 años más o menos que es con el desarrollo ¿no? de ciertas partes de nuestro cerebro con la maduración de ciertas partes de nuestro cerebro entonces el viaje de la conciencia es ese ¿no? llegamos desde esa conciencia hasta que terminamos a los 20 algo de años que hemos terminado la universidad somos plenamente conscientes de que somos un ser humano y que necesito hacer ciertas cosas para resolver esta vida humana y ahí pum es donde el viaje cambia de dirección ¿no? incluso es un viaje muy frecuente que muchos nos olvidamos por un periodo de tiempo de todo esto se vuelve un poco caótico todo y luego dices ah claro es que todo esto era para que yo fuera hacia un viaje de reconexión con mi conciencia joder lo podrían haber hecho un poco más fácil y nos quedábamos al principio ya que lo sabíamos que ganas de complicarlo todo yo lo he pensado pero sería muy aburrida la vida ya pero yo creo que o sea aburrida pero aburrida en qué sentido porque yo lo que sí siento es que imagínate desde el principio poder estar con un nivel de conciencia elevado en el que entiendes que te mueves en un mundo pero que no tienes ni prejuicios ni ni preconceptos y realmente estás por y para vivir o sea en ese era ese viaje de ida y vuelta por el momento ha sido ha sido necesario parece ser porque lo hemos estado viviendo en los últimos milenios no sé parecería ser parecería ser no tengo respuestas a eso no soy una sabia misionaria no tengo respuestas a eso parecería ser que la vida humana se trata de esto no ahora no en otra época a los 20 años ya eras casi que un anciano claro sí 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 totalmente sí sí a la edad que yo tengo ya se estaban preparándose para morirse exacto los 20 años ya tenía ya ya vivió media vida ya exacto sí en fin no sé hay muchas partes que por lo menos para mí siguen siendo un misterio sí siguen siendo un misterio pero ya te digo yo que el trabajo del primer chakra es de los de los yo voy a hablar de mi propia experiencia ¿no? porque yo creo que es lo único de lo que puedo hablar yo creo que el trabajo del primer chakra es el trabajo más bonito porque es el trabajo que yo siento de todos las dimensiones de estas estratos chakras llámalo como sea es de las que yo siento que es más tangible en el sentido de que y es tan fácil ver por qué la desconexión al final cuando hablo de raíz o sea lo que lo que lo que te conecta la tierra la madre tierra o sea realmente si no estás enraizado en este mundo en armonía no puedes florecer cualquier persona que haya plantado un árbol o haya plantado cualquier plantica y haya visto todo su proceso sabe que a veces inclusive hasta que sale un brote ya hay todo un mundo que se ha desarrollado por debajo entonces no podemos pretender ir a niveles de los que sea si esas raíces no están profundamente enraizadas profundamente desarrolladas y que realmente entiendas cuál es tu lugar tu momento y todo en este mundo o sea lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos es que estamos completamente desconectados no tenemos raíces y al no tener raíces y esto te digo que lo he desarrollado de grande de mayor o sea no es que esto ha sido que nací de esta forma no o sea fue de mis primeros procesos de quién soy qué hago aquí y empieza un descubrimiento de entenderme mi momento o sea mi lugar en este mundo y de lo que el mundo tiene o sea de este es arriba es abajo adentro afuera la madre tierra yo yo la madre tierra y claro si esto no está muy claro ir para otro lugar es como pero esta es mi propia experiencia sí 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 voy a dejar una idea complicada perdón no 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 ya terminé la idea de mi vida voy a dejar una idea que me encanta lo que acabas de decir voy a dejar una idea creo que ya es como momento de ir cerrando ¿no? ¿qué opinas? voy a dejar una idea que el año pasado yo he tenido una conciencia del mundo en el que vivo y una conciencia ambiental desde que nací así como tú tuviste estreñimiento yo tuve esta conciencia quién sabe por qué no me la enseñaron en mi casa no había nada ni nadie a mi alrededor que fuera ecologista científico nada simplemente era fue parte de mí siempre entonces cuando yo empiezo a crecer y a a darme cuenta de lo que pasa por ahí de los 13-14 años empiezo a involucrarme con movimientos ecologistas ¿no? estoy hablándote de finales de los años 80 principios de los 90 donde todavía parecíamos unos locos que hablábamos de cosas rarísimas ¿no? sobre todo por lo menos donde yo nací y crecí aunque ya se sabía había mucha evidencia científica y se sabía lo que estaba ocurriendo ¿no? y me produjo cosas bueno ese fue el motivo por el cual me volví muy joven vegetariana a la fecha pero hubo un momento en el que como que me desconecté de todo eso porque era muy fuerte lo que me causaba ¿no? por ejemplo si bien siempre seguí interesada en cosas por ejemplo no sé en México creo que debe haber sido por ahí del año 2006 2007 que el gobierno de la Ciudad de México empezó a decir esto de la separación de la basura yo inmediato lo adopté o sea yo separo la basura hace más de 15 años en todas las partes llevo a reciclar he estado fijándome desde entonces en los envases de plástico en que si está testeado en animales siempre conservé estos pequeños hábitos pero de la parte emocional más profunda en alguna forma me desconecté porque era muy fuerte lo que me generaba resulta que a finales de 2021 yo regreso a mi ciudad natal en todo este trayecto de volver a mi raíz y gracias a un árbol reconecto de forma súper potente con toda esta situación venía reconectando desde así un montón de hecho en mi cuenta de Instagram si la gente que está ahí hace mucho yo siempre compartí acerca de hacer composta de tener un huerto en casa de usar menos plástico de años 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 bueno y así nos conocimos tú y yo también pero reconecté con esta dimensión más profunda de la que tú hablas y se siente en este momento de la historia humana yo creo que hay muchas personas que todavía le sacan a conectar con eso porque genera mucha angustia porque nos estamos dando cuenta aunque no nos querramos dar cuenta algunos todavía de que el mundo ya está manifestando un cambio irreversible y nos seguimos dando cuenta que además la mayoría de nosotras y nosotros no estamos siendo capaces de ver la dimensión de la situación y cambiar nuestros hábitos queremos cambiar la tierra necesitamos cambiar nuestros hábitos entonces en medio de toda esta cosa que me ocurrió emocionalmente muy intensa y estuve leyendo libros de personas que integran la filosofía la ciencia la psicología la ecología el activismo por el medio ambiente y todo esto entré a la comunidad de paga de Patreon de Mariana Matija que es una colombiana que tal vez conozcas porque es bastante famosa en las redes ya me la habías recomendado antes sí y yo la seguía hacía mucho tiempo y entonces estoy suscrita en su comunidad desde entonces y cada tanto hacemos reuniones de clubes de lectura o ella hace encuentros y tal y gracias a ella aprendí esta idea que me parece preciosa y que hoy te comparto a ti y le comparto a todas las personas que están aquí con nosotras escuchando estas ideas que es traer la noción de que nosotros no siento que a veces creemos en algún punto aunque sea muy inconsciente como que fuimos puestos así en la tierra ¿no? y ella lo que dice es empecemos a visualizarnos como hijas e hijos de la tierra como alguien que brotó de la tierra y que entonces al momento que vinimos que salimos del útero y empezamos a existir ya había una raíz como tú estás diciendo que posibilitó que esta nueva vida surja de la tierra y empecemos a vernos así y empecemos a ver además como ya sabemos las que somos apasionadas de estos mundos vegetales que las raíces siempre están conectándose por debajo ¿no? nosotros podemos ver las plantas separadas si las vemos por arriba pero si vamos abajo de la tierra vamos a ver todas sus raíces conectadas entre sí y de los árboles de los arbustos y de todas las plantitas si no existiéramos los humanos con nuestro cemento y todas las cosas que hacemos y el mundo fuera un bosque porque este mundo es un bosque y una selva o sea bueno todas las todas las plantas de este mundo estarían conectadas entre sí si no hubiéramos llegado nosotras y nosotros a romper la tierra y poner cemento y todo lo que hemos hecho todas las seres vegetales del mundo estarían conectados abajo de la tierra entonces empezar a visualizarnos así puede llegar a apoyarnos ¿no? primero en esta noción y en segundo en una de las cosas que me parece que es el trabajo muy importante del primer chakra es sentirnos parte de porque volviendo al tema de la confianza si yo no siento un respaldo una superficie sobre la que apoyarme un lugar sobre descansar un lugar seguro va a ser muy difícil va a ser muy difícil que yo me sienta sostenida entonces empezar a cultivar esta noción de ir de abajo ¿no? de estar en la tierra de ser parte de ser parte de la tierra de conectarme desde abajo con todo ¿y cómo se puede hacer esto? saliendo a la vida o estando en la vida abierto sácate tus sácate tus deja tu celular en la bolsa y comunícate con cada ser humano que es como tu otra planta que está también creciendo ahí al lado comunícate con cada ser humano en cada interacción que tengas ve al banco y mira los ojos a la señorita que te da el ticket para esperar y llega a la ventanilla y dile hola buenas tardes ¿cómo estás? y le sonríes y relaciónate aunque sea una relación de tres minutos con cada ser humano que te cruzas deja de anestesiarte porque el terreno del primer chakra también es el terreno del primer y segundo chakra es el terreno del sentir de la experiencia física de estar vivos es cómo sientes es a través de los músculos que tienen conexiones con tu sistema nervioso sí, esto también nos va a llevar al cuarto chakra y todo lo que tú quieras pero está todo relacionado todo inclusive si te lees el libro de Greg Braden de la matriz divina que habla mucho de física cuántica te harás cuenta que esa misma red de la que tú hablas de raíces que estaría conectando todo el mundo natural si no hubiera cemento existe a nivel sutil energéticamente hablando o sea así como estamos conectados físicamente este mundo está físicamente todo interrelacionado y todo conectado desde un nivel mucho más tangible también lo estamos desde un nivel más sutil y ahora quiero agregar una idea a esto que estás diciendo que solemos separar el mundo natural del mundo humano los seres humanos somos parte del mundo natural y también el cemento que hemos inventado y la tecnología que hemos inventado y todo lo que hemos inventado es parte del mundo natural clean entonces hay que reconciliarnos con nuestra humanidad si queremos hacer algo diferente en esta tierra porque no vamos a volver si a las personas que tienen todavía estas utopías hippies de los años 60 no vamos a volver a eso eso es imposible hoy en día el mundo está hiper tecnologizado ya está no hay marcha atrás y hay que dejar de desear la marcha atrás es aquí y ahora comprendiendo y amigándonos con que todo esto es parte de nuestra naturaleza y es parte del mundo natural pero justo hacia qué conciencia lo queremos llevar equilibrio exacto exactamente exactamente pero el rechazo de quienes somos y lo que hemos hecho si te fijas también es el mismo rechazo hacia los asuntos del mundo material ¿no? no hay un equilibrio justo se trata de eso es un equilibrio no puedes no puedes si te pones en el bando en cualquier bando de los que te pongas estás generando ese mismo sentimiento porque crees que lo que tú dices es verdadero y el que lo otro lo dice es falso entonces se genera esa dualidad entonces al generarse seguimos en ese en eso que no nos lleva a nada exacto exacto entonces está bien bonita esta idea de Mariana ¿no? de decir bueno brotamos de la tierra los seres humanos los homo sapiens también brotamos de la tierra somos parte de la tierra todo lo que hemos creado por ende también lo es y por lo tanto está en nuestra misma médula en nuestra esencia la sabiduría de saber cómo podemos hacerlo mejor y confiar en eso pero también todo empieza con empezar a a tener esta noción y a relacionarnos entre humanas y humanos también sin miedo a sentir sin miedo al vacío sin miedo a soltar sin miedo al vecino sin o sea ¿no? sin esto es mío ¿no? esta cosa es mía 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 es mío exacto es preciosa no pero sí es súper bonito porque tú lo ves en los niños esa es la esencia del ser humano es la esencia cuando nacemos fíjate que tú notas los niños tú lo notas muy claramente cuando ocurre como un cambio de mío porque al principio no existe tú estás y todo se da por defecto es como que confías en que alguien te va a alimentar fíjate lo indefenso que nace el ser humano o sea es que si no confías en que hay algo ahí no podrías ni siquiera salir o sea somos de los animales que más necesitamos soporte para poder desarrollarnos o sea hay animales que salen y ya caminan y ya busquen ya salen y comen solos sí, sí, sí totalmente en cambio nosotros no, nosotros necesitamos cobijo necesitamos amor necesitamos que nos envuelvan necesitamos estar ahí o sea es tan bonito y es tan innato en el ser humano lo que tenemos es que buscar otra vez porque no estamos desconectados estamos conectados tenemos que recordar quizás es la palabra no lo sé tú que tienes el léxico tan hermoso ya estamos conectados ya estamos completos ya lo sabemos todo todo lo sabemos ahora ¿cómo despertamos el sueño ¿no? del juego sí y jugamos pero con otras reglas linda bueno como siempre en mi vida me encantaría ser otro del chakra raíz porque yo creo que este es casi que más importante todos son importantes todas las notas son importantes me quedo con esa idea me encantó esa idea es hermosa hermosa también hay que compartir en el video los enlaces de Mariana todos los libros todo lo que hemos dicho lo ponemos aquí todo de todas formas mándame su enlace yo la buscaré igual pero de verdad en mi vida un placer no te imaginas cuánto me encanta compartir contigo este momento a mí también a donde me llevas ¿no? y y nada de verdad que como siempre este nos vemos sí el próximo mes el próximo mes que pasa rapidísimo la verdad gracias a todas y a todos los que aquí han estado compartiendo y cualquier pregunta cualquier duda cualquier comentario aquí siempre estamos en un espacio saludable para conversar mi vida un besote y nada un hermoso día un hermoso día un hermoso día